¡Socorro! 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 Me cago en Dios Quedan detenidos, artículo 6.2, huida de la justicia, 4.000 euros de multa Aquí Tentauro, solicito un Z en mi 10-20, aeropuerto de Sandy Me cago en 10 Que viene más, que viene, que viene, que viene Madre mía, toda la malla aquí ¿Qué son estos? Para Espera Espera, que va a denunciar mi colega la desaparición del robo de su vehículo Madre de Dios Juan de Dios Montoya Vale Vale Tento que es un problema con una matricula AYW699 Repito, AYW699 Estimado robando coche, me cago en Dios Recibido Dios, es tu carro Sí, carro de... Eh, comisario, también sueles imputar Es tu carro, carajo A coger flores con las bocas A coger flores con las bocas AYW699 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 Vamos para allí Otro tontito más Nos he tratado Tú si que eres tonto, me cago en Dios AYW699 ¿Dónde? Alquilar a este Que se cree un jabalí, salto No puedo... Pues nada Ojalá se haya muerto ¡Hostia! Se pegó un hostiazo Y mira Pásale el dinero Que nos dejan aquí Vamos para este coche ¡Hostia! ¡Pedro! ¡Pedro nos va a matar a todos! Necesito ayuda Corre, corre, corre ¿Por qué estoy detenido? Por favor Tres Dos Uno ¡Ya! Qué gracioso, eh ¿Sí o qué? Qué graciosito el tío Me roba el coche a mi primo Y tiene los cojones de estar con la gracia, eh Vámonos, vámonos, por favor, vámonos ¿Pero esto qué es? ¿Os llevamos al culo? ¿Pero qué lamentable ha sido esto? Corre, corre 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 No mires hacia atrás Corre No mires hacia atrás Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre ¿Pero dónde se ha metido? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Corre, corre Corre No puedo correr más Corre, corre, corre 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 A los arbustos A los arbustos Corre Corre hostia Hostia Me cago en Dios Me cago en Dios Corre, corre, corre Hostia Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en la puta, corre